Llegamos a un final de año que realmente hemos podido cumplir con los objetivos y las metas que teníamos para este año. Ha sido un año muy productivo en donde la mayoría de los niños ha podido crecer y desarrollarse, que eso es lo más importante y fundamental. Y por el otro lado hemos tenido también un año bastante complicado en cuanto a pérdidas que nos han desbastado desde lo emocional y en eso uno tiene que fortalecerse como institución y seguir, porque una de nuestras funciones es contener y sostener a las familias. Y bueno, en eso estamos y ese es el camino. Bueno, ¿hay egresados también este año? Tenemos algunos egresados de jardín, de sexto grado este año no tenemos. Y bueno, la fiesta de hoy es compartir simplemente con las familias en un acto muy simple, muy emotivo, bien de las actividades que hacen los chicos y en pos de que las familias conozcan cuáles son las actividades que hacen, poder disfrutarlos, demostrar las actividades que a diario realizan aquí y bueno, pasar un momento en familia. Esa es la intención. ¿Qué cantidad de alumnos de concurrentes a la guardería tuvieron en este año? Este año tuvimos un número de 60 niños con una matrícula permanente de 50, 55. No nos olvidemos que tenemos niños de muy baja edad en donde los días de invierno se hace muy difícil la asistencia. Es una institución que básicamente acostumbramos y ponemos hábitos, educamos en hábitos. Y bueno, por ahí acostumbrar a las familias que cumplan un horario se hace bastante complejo. Pero bueno, hemos tenido un muy buen balance del año que pasó. Esperemos tener un mejor año el año que se inicia con más niños. No tener ningún tipo de situaciones, problemas. Y bueno, seguir en este camino. Creo que vamos muy bien. La municipalidad ha apoyado desde lo económico. No hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, vamos creciendo.